Música Estamos con Santi Badeno, bueno Santi Por ahí, bueno, la presentación del nuevo director Pero ustedes siempre trabajando de manera continua, ¿no? Con la escuelita de fútbol Sí, hemos arrancado, sí, estamos acá en este acto Bueno, con el nuevo director de deporte Bueno, nosotros sí, ya hace Primero de la semana de marzo Ya arrancamos con la escuelita de fútbol municipal Los lunes y jueves de 6 a 7 y media de la tarde Para chicos de 6 a 11 años Así que bueno, gran cantidad Seguimos por suerte Y también estamos arrancando en estos días Con la escuelita de fútbol del Fortecito Que bueno, también es algo que ya venimos haciendo Y que bueno, con más resultados Y muchos chicos también Bien Santi, y siempre, por supuesto Está abierta la posibilidad para que más chicos se sigan sumando Sí, la verdad que sí Porque, bueno, el rollito es muy grande Hay muchas escuelas, muchos clubes Pero también hay muchos chicos por ahí No tienen la posibilidad de jugar o que alguien les enseñe Porque por ahí están los clubes saturados Así que bueno, esto está abierto Es municipal, está abierto a toda la disposición de los chicos Y bueno, yo creo que va a ser un buen año este Esperamos superar la cantidad de chicos del año pasado Y bueno, con encuentros, partidos Y bueno, todo lo que también a los chicos los motiva a hacer deporte Mira, uno por ahí dice que En el hecho tuyo Tu paso por esportivo Seguramente un crecimiento en lo personal Pero también sabemos que Santi Badino hace bastante tiempo Que viene trabajando con el fútbol de los chicos Sí, la verdad que sí Siempre me gustó Y bueno, los proyectos que he tirado Que he lanzado acá en la municipalidad Por suerte me lo han aprobado Y igual hemos trabajado en la curva Que también es otro proyecto también que A continuar Y bueno, uno trata de ir a hacer lo que le guste Y dentro de la rama de lo que le gusta Está el fútbol infantil Que para mí siempre me he dedicado Y de chicos antes de recibirme ya enseñaba Así cual, superando mediadía Y tratando de también ver cosas nuevas para los chicos Y tratar que se desarrolle con alegría también Más allá de enseñar las reglas de la época Santi, como siempre el agradecimiento Y bueno, está además de decir que Uno siempre te desea lo mejor En la actividad que esté, en el fútbol que esté ¿No? Hoy, acá con la escuelita de fútbol Y también sabemos que en la actualidad Futbolísticamente hablando En lo que tiene que ver con el trébol Sí, así es Bueno, te agradezco Fernando Y por lo que disponga del programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!